hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy Farly estamos en Latin Skin Corea en un canal en el cual les llevo información de cómo mejorar y cómo renovar su piel quienes no me conocen mi nombre es Farly Noguera soy médica integrativa y aquí sobre todo les enseño cómo rejuvenecer no importa si se ha cuidado la piel si nunca se la han cuidado desde la cosmética coreana se puede regenerar y evitar el envejecimiento prematuro bueno cuál es el tema de hoy pues hace rato estaba con ganas de hacer este vídeo pero bueno a veces se meten unos otros y hoy les quiero hablar sobre la rosácea y la piel sensible ustedes saben que la rosácea pues es un trastorno de la piel en el cual se produce un enrojecimiento hay picor hay inflamación aparece esas rojeces en la parte central de la cara puede aparecer en la frente para nasal en las mejillas en el mentón y definitivamente pues la rosácea es una patología de piel especialmente sea más en el rostro las causas principalmente eso es una hipersensibilidad es como un tipo de alergia hay personas que tienen tendencia a ser ese tipo de alergia y hay momentos del año donde se incrementa o situaciones ya endógenas de la persona que se hace que se exacerbe de pronto algunos se le exacerba con algunos alimentos con el calor con el viento con el frío bueno eso es indistintivamente con cada persona hay asociaciones también del medio ambiente genéticas bueno hay una cantidad de cosas cuáles son los síntomas principales de una piel con rosácea uno es el enrojecimiento facial es eritema que se presenta en esa zona central del rostro la nariz las mejillas la frente del mentón eso es lo más típico puede ser similar como una quemadura solar y a veces se presenta como en forma de mariposa otros son los vasos sanguíneos visibles vemos los capilares así como más o sea como más notorios se puede ver eso también puede haber pápulas o pústulas así similares como a las pápulas que se presentan a las pústulas que se presentan en el acné pero la rosácea no es el acné es una condición alérgica a la piel pero puede asimilar un poquito las pústulas que se presentan normalmente en el acné hay ardor pica y es una piel que se va volviendo como rugosa como se mantiene inflamada con la piel descamativa entonces la piel se ve como como áspera como rugosa normalmente las personas con pieles sensibles con rosácea o aún con dermatitis eorreica pues tienen que tener un cuidado especial deben utilizar unos productos hipoalergénicos que sean especiales para ese tipo de piel la ventaja es que en cosmética coreana corea digamos es uno de los países que más incursionan el skin care para ese tipo de pieles sensibles o sea allá las pieles son ultra sensibles y normalmente han diseñado productos que ayudan a mejorar y a regenerar ese tipo de pieles sensibles allá digamos tiene un fenómeno que es el polvo fino y eso hace que pues las pieles se tendan a irritar y por esto el éxito de la cosmética de ellos que es va mucho más allá de nuestra cosmética occidental porque ellos se enfocan mucho en mejorar ese sistema de barrera este sistema inmune de la piel que es lo que realmente se ve afectado en las personas con rosácea entonces una persona con rosácea con piel sensible o con una dermatitis eorreica o dermatitis atópica qué tipo de productos debería utilizar bueno primero ustedes saben que toda rutina facial empieza por un limpiador para pieles sensibles o pieles con rosácea les recomiendo este la línea en un bucín recuerden que yo les hice dos videos cooper completos de la línea en un bucín ese es el un bucín número 2 deep clean fresh cream cleanser este es un limpiador de tipo foam obviamente pues se monja la cara se aplica un poquito hace una espuma muy suave o sea limpia retira las inturas las impurezas retira el exceso de maquillaje retira el sebo pero la ventaja es que no deshidrata ni queda ni queda la piel cuartea antes por el contrario hidrata muchísimo tiene un sulfactante delivado del coco que es lo que hace que haga una limpieza suave y por ende no irrita y es específico para esas pieles sensibles e irritables también tiene ácido cítrico ácido linoleico y ácido palmítico lo que nos ayuda a limpiar sin alterar el manto ácido de la piel entonces este limpiador de un bucín muy recomendable hay otro limpiador que no lo tengo acá que es de la marca rovectin ustedes saben que rovectin es una marca que se ha enfocado en los pacientes fue creado y diseñado para pacientes con cáncer porque los pacientes con cáncer pues tienen muchos trastornos de la piel y pues obviamente los procesos de quimio radioterapias pues hace que la piel sufra muchísimo de rovectin les quiero recomendar el limpiador facial el foam rovectin gente clissing gel es un limpiador en forma de gel antes tenía una presentación ahorita tiene esta nueva presentación pero los compuestos son los mismos es un limpiador muy gentil es un limpiador muy suave que sobre todo restaura el equilibrio de agua y grasa de la piel porque tiene un ph un poquito ácido que está entre 4 5 y 6 5 pero lo que nos ayuda a mantener ese manto ácido ácido de la piel limpia purifica hidrata y sobre todo restaura la piel es un limpiador muy suavecito la espuma muy suavecita siente una la piel limpia pero sin sentirse reseca antes por el contrario se siente hidratada este limpiador de rovectin elimina la suciedad elimina las células muertas pero no le irrita está libre de parabenos está libre de aceite libre de fragancias posee también ácido hialurónico que nos ayuda a hidratar la piel tiene centella asiática para calmar la piel y es el único de los poquitos digamos foam que he visto que tiene aminoácidos dentro de sus compuestos imagínense tiene ácido glutámico glicina serina leucina la lina tiene arginina prolina valina y tiene probióticos ya que es muy completo este foam sobre todo para jaspires que están súper irritadas o aún con pústulas porque nos va a ayudar muchísimo a limpiar y recuperando la barrera de la piel luego de la limpieza que nos vamos nos vamos con un tónico este tónico también de la marca rovectin este es el cicaker purifintone este es un tónico que es especial para recuperar la barrera de la piel acuérdense que el tónico es el que nos equilibra ese ph ese manto ácido de la piel pero también nos prepara la piel para que absorba el resto de nutrientes este es un tónico purificante con ceramidas tiene pantenol tiene más de caso y si de que nos ayuda a fortalecer muchísimo muchísimo la barrera de la piel cutánea nos hace que la piel se vuelva más elástica más luminosa también tiene el extracto de hotina cordana y hotina cordata centella asiática que es calmante es ideal súper ideal para pieles sensibles aún que estén con pústulas o aún con pieles con acné que están con granos la textura es aguadita aquí les muestro la textura es bastante aguadita pero es un tónico que es muy calmante o sea normalmente la piel con rosacea tiende a tener como una temperatura un poquito más alta entonces siente la piel como caliente como como un tomate más o menos como un tomate entonces la ventaja de que tiene este tónico por ser tan aguadito lo ideal es colocarlo directamente con las manos muy limpias a toquecitos y esto nos va a ayudar a calmar a bajar la temperatura de la piel e inmediatamente nos ayuda muchísimo muchísimo bajar los rojeces este tónico es fabuloso no lo vea así aguadita y piensa que no tiene muchas propiedades pero es fantástico para esas pieles sensibles luego del tónico vamos con una esencia pero la esencia que les quiero mostrar no es una esencia digamos así aguadita si no es una esencia casi tipo serum este es de la marca beer este es el here liars essence calming pump es una esencia pero hay esencias que son así casi como en forma de serum que sobre todo nos ayuda a calmar la piel irritada nos ayuda a eliminar las imperfecciones sirve también en pieles que tienen acné tiene un compuesto que la quercetina que nos ayuda a bajar ese enrojecimiento y como pueden ver en las imágenes de las pieles con rosacea el la piel es como gruesa como descamativa entonces esa quercetina nos va a bajar ese enrojecimiento que se presenta así ayuda a bajar esa picazón también ayuda a bajar esa inflamación de esa piel que está completamente dañada con la barrera perdida este es algo muy importante este este esencia de abrir verdecita tiene extracto de hoja de corazón que nos exfolia nos disminuye la producción de sebo pero nos calma la piel tiene otro compuesto que la jodina cordata que también nos ayuda a regenerar bergamota y pantenol vamos a mostrarles la textura de esta esencia ustedes saben que es una esencia casi como tipo serum pero sobre todo hidrata y calma la piel es ideal para las pieles rojas 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 que están así como tomático o como escamativa entonces esta célula a ir sacando las células muertas también nos ayuda a mejorar la textura que no se vea esa piel como con red lieves como escamativa no que empiece a ver ya una piel lícita luego de la esencia vamos con que con el serum pues les quiero mostrar este serum también de la marca rovectin pero ustedes dirán por qué tanto rovectin y rovectin lo que pasa es que rovectin es de las marcas que más trabaja pieles sensibles pero hidritadas normalmente hay varios principios activos que nos ayudan mucho a qué tipo de pieles sobre todo con rosácea como la centella asiática la artemisa el té verde y la judina corbata y las ceramidas entonces por eso les estoy mostrando algunos productos que tienen más que todos estos compuestos esta es una ampolla la cica care clearing ampoll de la marca rovectin que es así rosa y también bonita es un ser una especialmente con una fórmula extra calmante porque tiene un 73% de centella asiática que saben que la centella asiática es la hierba del león es la que los cicatrizaban los leones ellos se por decir algo tenían una herida y se revolcaban en esta hierba y realmente cicatrizaban tienen más de caso y sigue que es un derivado también de la centella asiática que nos baja esa inflamación y esas rojeces tiene agua de rosa de damasco que algo sé que se ve así rosadita es de la que le da el efecto rosadito vamos a sacar aquí un poquito para que vean la textura es una ampolla bien densa bien densa pero es súper súper hidratante con una sola gotica ustedes van a ver como cunde es densa pero en el momento que que se aplica se desliza muy fácilmente y se deja correr muy bien el agua de rosa de amacena lo que más nos ayuda es a unificar el tono o sea que también nos sirve para las manchas normalmente las personas con rosacea empiezan a hacer unos procesos de hiperpigmentación postinflamatorias va dejando unas cicatrices bastante feitas entonces la rosa de amacena que trae esta ampolla nos va ayudando con ese tipo de manchas es un antioxidante calma la infección la irritación el enrojecimiento sirve también en casos donde hay acné y obviamente donde hay rosacea esta ampolla yo voy a estar dejando los enlaces consiguen yes style se consigue un oliv john se consigue un style de corea bueno en muchos sitios quienes no se han suscrito les recuerdo que se suscriban ya casi ya vamos a llegar a los mil suscriptores cuando nos estemos acercando vamos a hacer el sorteo de un kit de vitamina c para la piel para las manchas para quienes viven aquí en colombia pero vanse suscribiendo y ya les daré las bases del concurso otra ampolla que les quiero mostrar otro serón que les quiero mostrar que nos sirve mucho para la rosacea es de este de la marca ampoll es una mega ampolla o sea está bien en presentación así de 100 mililitros o bien también presentaciones pequeñas de 30 mililitros sino que hay momentos que sacan así la promoción como la ampolla grande esta es la cerámide show ampoll es una ampolla cargada de ceramida es la que más nos ayuda a recuperar la barrera de la piel porque la piel con rosacea está completamente la barrera perdida hidrata es ideal para las pieles secas resecas sensibles ásperas tiene un complejo que se llama ceraful complex que tiene tres tipos de ceramida la ceramida e o p la ceramida ns y la ceramida np son tres tipos de ceramidas que nos ayudan a que si la piel se vuelva lisa que se vuelva uniforme que deje esa textura que debe tener tiene 50 mil partes por millón de centella asiática tiene extracto de una planta que llama fortinia suspensis que sobre todo fortalece la barrera tiene también a la antoína que es calmante es una ampolla casi un poquito lechosita la ventaja es que como es grande podemos aplicar la mañana y noche digamos en la mañana la podemos asociar a nuestro serum de vitamina c o en la noche la podemos asociar por decir algo con el retinol se puede asociar con ácido se puede asociar con un serum de ácido hialurónico o sea es una ampolla muy versátil porque como es para recuperar la barrera puede ser utilizada mañana y noche para que la piel se verbaliza y luego de el serum vienen cremas hidratantes quiero mostrarle este viene así en kit de la marca han yul han yul es una marca más tradicional coreana que pues se encuentra más que olivo en el 2020 ganó como dentro de los premios a borde olivo ganó el premio como ser la ampolla más calmante y que nos más ayudaba pues en la irritación de la piel es por lo menos aquí el kit este kit viene la que si la crema se llama la han yul puré artemis calming water creme es una crema a base artemisa ustedes saben que la artemis también es una planta que se utiliza muchísimo en corea así como la centella asiática porque nos ayuda a regenerar la piel aquí en este estuche viene también una crema de la misma de 30 mililitros y viene una crema también con artemisa para la piel quiero hacerles anotación a la crema de las manos porque esta es la han creed natural in light puré artemisa porque quiero hacer digamos como este paréntesis en las manos porque personas que normalmente sufren de rosacea dermatitis seborrédica dermatitis atópica también tienen atopia en las manos y pues obviamente después de la pandemia de los alcoholes glicerinados como que todo este tipo de alergias localizadas se incrementó por el uso pues de alcohol glicerinado esta crema de manos tiene también artemisa que nos ayuda a mejorar esa dermatitis de las manos de pronto es un tema que pocos tocamos quienes manejamos la lo del skin care pero las manos también sufren de alergia y es especialmente la marca han yul es muy muy buena para quienes tengan también alergia en las manos voy a escribir el link cuando vengan así sale mucho más económica qué propiedades tiene esta crema de han yul algo muy importante que es una crema diseñada para pieles sensibles es calmante disminuye el enrojecimiento baja la temperatura de la piel porque saben que la piel con rosacea está como un tomate no es comedogénica antes por el contrario seque reabsorbe todos esos comedones o todas esas pústulas que hay disminuye también los poros disminuye la producción de sebo tiene pantenol en un 5 mil partes por millón tiene artemisa en 35 mil 700 partes por millón tiene un fermento de lactobacilos para mejorar nuestro sistema inmune de la piel y tiene la centella asiática quiero mostrarles la textura que aunque es una textura así cremosa casi gel bueno es blanquecita blanquecita tipo gel es muy buena también ahorita para el otoño porque digamos los vientos fríos tienden a resecar mucho la piel y quienes sufren de rosacea pues bueno se baja la temperatura pero también ese ese frío como que quema un poquito y hace que se tienda a dar picor en la piel entonces esta crema es una crema no es tan densa pero si es una crema perfecta ahorita para verano porque perdón para otoño porque nos hidrata pero nos recupera la barrera de la piel y nos mantiene la humedad porque todos esos vientos hacen que la humedad se pierda se baje mucho entonces este por ser una crema ultra hidratante y calmante nos ayudan a mantener la piel hidratada durante todo el día hay otra crema hidratante de la marca y y y y y y y y digamos es una marca también un poquito más coreana pero pues ahorita se consigue en toda la web en la sederamida ato concentrate crem también es una crema que nos ayuda a recuperar y a mejorar la barrera de la piel esta también es súper súper vendida en corea porque se ha vuelto una de las cremas más vendidas porque es muy hidratante y especialmente en esta época otoño invierno pues nos va a producir una hidratación mucho más intensa ya que tiene siete tipos de ceramidas que nos van a ayudar a regular la barrera de la piel tiene también el pantenol y tiene niacinamida es súper hidratante esta sí es un poquito más densa está como pueden ver es una crema mucho mucho más densa pero produce una hidratación extra esto sí es para las pieles súper secas resecas resecas recontrasecas que casi se descaman que se acuartean esta es la ideal por eso están vendidas y es un poco más densa que la anterior de han yul es también un poquito más económica la de han yul porque la han yul es una gama un poquito más alta pero es ultra hidratante y crea la deja la piel luminosa la dejó un glow muy bonito sin darle sensación grasa es ultra hidratante o sea una persona que ninguna crema le hidrata tiene que probar esta porque es una crema de herbatológica testeada y las personas con rosacea deben utilizar un protector solar también que sea calmante les quiero mostrar este la marca doctor cerulacle el titri purify green up son este es un protector solar factor 50 cuatro cruces pero tiene una propiedad es un protector que nos ayudó sobre todo a calmar la piel a bajar la inflamación a bajar las rojeces porque tiene un compuesto que es el cica regén el cica barrier compres perdón cica barrier compres que es un extracto de centella asiática viene que nos ayuda obviamente a cicatrizar fortalece muchísimo la barrera con otro compuesto que es de polico a ternin tiene niacinasmida tiene extracto de flor diviscos que es calmante y regenerativa tiene el rosmarinos que es el romero que nos mejora mucho la microcirculación especialmente cuando tenemos vasitos en estas en la mejilla sobre todo es ideal para esos vasitos y tiene la madera de caso y si de que es un tipo de centella asiática esta característica de este protector solar se los quiero mostrar es que tiene un tono verde por el té verde si lo ven tiene un tono verde normalmente los tonos verdes cuando utilizamos correctores los son los verdes bajan las rojeces entonces por eso el protector viene verde pero no porque tenga un colorante sino es el verde típico el titri lo esparcimos inicialmente uno ve la piel un poquito verde pero lo que va a hacer es bajar la tonalidad roja que normalmente tienen los pacientes con rosacea que se ven rojas como tomate entonces al colocar este protector solar con un pequeño tono verde inmediatamente vamos a ver esa rojez muchísimo más tenue y no es solamente un efecto óptico sino que realmente el titri va a ayudar a que esa piel baje la inflamación bueno espero que les haya gustado de mis recomendados hay muchos más muchos otros más pero pues a que digamos como los más comunes de mis recomendados para pieles con rosacea pieles sensibles hipersensibles y con dermatitis seborreica obviamente pues deben consultar su dermatólogo pero pues esta es la recomendación que se puede hacer en términos generales otro tipo de recomendación ya más a nivel nutricional en lo que yo manejo medicina biológica es que los pacientes con rosacea deben evitar al máximo los lácteos porque el lácteo nos aumenta como esa humedad y nos incrementa esa descamación y esa rosacea la carne de cerdo también hace un poco de hipersensibilidad y nos aumenta la inflamación y hay tres frutas que afectan un poquito y nos aumentan el picor de la piel como es la piña la fresa bueno cuatro frutas el banano y la naranja entonces cuando tengan su dermatitis extra alborotada eviten esas cuatro frutas piña fresa banano y naranja ya cuando su dermatitis o su rosacea está más controlada la pueden volver a consumir eso es digamos una perlita extra en la parte de medicina biológica bueno me alegro que estén ahí nos vemos en un próximo vídeo recuerden suscribirse bye y